... Bueno pues aquí estamos un viernes más en la radio televisión pública de Ceuta, El Silbato. Juanjo, bienvenido. Bien hallado. Bueno, había que ganar. Y se ganó. Se ganó, se jugó bien, la afición disfrutó, se recuperó a Willy con dos goles que no estaba pasando en su mejor momento futbolístico y ante un duro sale Puente Genín, gran rival. Y bueno Juanjo, a dos puntos de playoff y a cuatro del liderato. Por eso decíamos que esto de las tendencias lo es casi todo en el grupo de la tercera edición. Para eso que el Ceuta ha encontrado su línea y que decíamos la semana pasada que con todo el respeto del mundo, por supuesto, hacia Puente Genín o a San Roque del Epe, que es el próximo rival, no era descartable que el Ceuta pudiera acabar el año en puestos de ascenso si sigue con esa tendencia. Partidos sin historia, partidos que no van a quedar en la retina de los aficionados, como algunos de los grandes encuentros que se han visto en Murube, pero partidos que suman tres puntos ante rivales muy decentes y muy serios como es el caso del Puente Genil. Y esperemos que sea lo mismo con el San Roque del Epe, claro. Y además con la suerte, entre comillas, de recuperar a un jugador muy importante para este Ceuta, como es Willy, que no estaba bajando su mejor racha, que salió a 20 minutitos aproximadamente, 18-16 minutos y dos goles vitales. Bueno, dos goles vitales. Si Willy está de vuelta es una buena noticia. Para el fútbol en general no hay muchos hombres en esta categoría que puedan aportar desde el punto de vista del espectáculo algo más de lo que hace el resto. Willy es uno de ellos y lo tenemos en el Ceuta y sobre todo para Ceuta, porque el año pasado Willy fue, no sé si el jugador más destacado, al menos el que sí más conectó con la afición. Hacía años que no se coreaba por sistema en nombre de un futbolista cuando iba a tirar una falta a un córner. Creo que firmó 10 o 12 goles, una auténtica barbaridad, para no ser delantero el año pasado. Y si este año está en esa línea, pues perfecto. Si se ha vuelto el mejor Willy, bienvenido, desde luego, a la mejor noticia. Y además, Juanjo, como decíamos al principio, no solo a dos puntitos del playoff, sino que ya solo a cuatro del liderato, cuidado con la racha del Ceuta. Sí, pero cuidado con la racha del Ceuta y cuidado con vender la piel de loso antes de cazarlo. Es decir, estamos a cuatro puntos del liderato, estamos a dos puntos del playoff. Insisto, si el Ceuta acabara el año como líder, que es matemáticamente posible, tampoco sería nada significativo. Es decir, quedaría todavía la segunda vuelta entera de este ejercicio. Hay que ganar la sonrisa del EPE, ver lo que hacen los demás, y en cualquier caso hay que seguir sumando de tres en tres, y ya el resto llegará solo. Bueno, pues vamos a ver lo más destacado y con todos los protagonistas de ese Ceuta 2-Puente Genil 0. La agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club derrotó al Saler Puente Genil por un marcador de 2-0 en un gran partido de los caballas. Los de Juan Ramón Martín superaron un combativo conjunto de la provincia de Córdoba gracias a una gran segunda mitad, donde los blancos fueron superiores al conjunto de Juanmi Puente Nueva. Sí, la verdad que el equipo ha estado hoy enorme, la primera parte me ha encantado, y ya la segunda, pues la verdad que lo hemos encerrado hoy al equipo. Contrario, es verdad que en algunas contras nos han hecho un poquillo de daño, pero es verdad que el que arriesga, pues tiene eso. Y nada, muy contento por los tres puntos, y nada, que el equipo sigue así y vamos, y no pare. Dos goles de Juan Luis Becerra-Willy dejaron los tres puntos en casa para el delirio de la parroquia caballa. Sí, la verdad que necesitaba esto, por lo menos empezar con un golito y encontrándome a mí mismo, que es verdad que llevo varios partidos que es verdad que no encuentro mi mejor nivel, y nada, ha dado la victoria hoy, después ya ha llegado el segundo y ha sido el colofón, y la gente contenta, le agrada como siempre, que tengo que estar muy agradecido a la afición de este equipo, y nada, y para ello va la victoria. Sí, nada, el Michel la verdad que confió en mí, y mira, hoy ha dado sus frutos, es verdad que lo que dice el Michel, no estaba encajando como estaba encajando el año pasado, el pasado año, y nada, pero esto hay que olvidarlo, y empezar desde hoy mismo, mira, hoy dos goles y seguramente que lleguen muchos más, porque esto va para arriba. Con esta victoria, el Ceuta se sitúa dos puntos de playo de ascenso y a cuatro del liderato. Sí, cada día lo hablamos en el entrenamiento, que el equipo va más, que la gente está con mucha confianza, que es un equipo muy sólido y ya está, y cuando llega, pues hace mucho daño, es muy difícil encajarle un gol, y eso es lo que tenemos el año pasado, y mira dónde nos llevó, este año esperemos que nos lleven más arriba. Este próximo sábado a las cinco y cuarto de la tarde, nuevo encuentro en casa. Los caballos afrontan la jornada número 20 del grupo décimo de tercera división, recibiendo al San Roque del Epe, del Alfonso Murube. Sí, bueno, ahí viene un equipo que sabemos que es fuerte, con jugadores muy contrastados, y nada, primero vamos a entrar en ese partido, en ganar los tres puntos, y ya olvidarán los otros, y bueno, ya llegarán seguros porque tenemos un gran equipo y una gran infección que va a toda una. La agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club espera conseguir una victoria para despedirse del Murubes en 2018. Tras este encuentro, todavía quedarán dos salidas para cerrar este año, la visita al Arcos Club de Fútbol y el viaje a Sevilla para enfrentarse al Betis Deportivo de José Juan Romero. Bueno, la verdad es que pensábamos que, como estaba transcurriendo el partido, mínimo deberíamos de haber puntuado. Creo que en la primera parte del primer tiempo hemos tenido ocasiones como para poder haber desnivelado el partido. Creo que en la primera parte el equipo ha estado muy bien y hemos tenido muchas más llegadas que el Ceuta. En el segundo tiempo el Ceuta ha empujado, ha tenido sus ocasiones. Nosotros también, sobre todo una muy clara que ha terminado en el palo de Ismael. Y bueno, creo que ha habido una jugada clave, que es lo que pudo ser el 0-1 de Salva, que era el último hombre. Y bueno, pues al final no se ha pitado nada. Y finalmente, bueno, lo que había podido ser el 0-1, vamos a pasar 1-0. A partir de ahí hemos intentado ir a por el partido. Y en otra contra, bueno, hay veces que, por ser valiente, poner defensas de tres te permite poder sumar, como en otras ocasiones ha sido. Sin embargo, bueno, pues hoy en una contra, pues la pegada del Ceuta hoy no nos ha penalizado. Entonces, yo creo que hoy, una semana más, la falta de acierto en los momentos decisivos del partido no nos permite puntuar. Y el Ceuta, sin haber hecho creo que un partido tan bueno como en otras ocasiones, creo que por mérito del Puente Ginil, se ha llevado tres puntos, principalmente por la pegada que ha tenido. Hubiese sido la segunda amarilla, hubiese sido una expulsión y, bueno, a lo mejor con uno menos, ¿qué hubiera pasado? No sabemos. Bueno, entonces, al final, los pequeños detalles determinan. También es verdad que si hubiésemos sido capaces de adelantarnos el primer tiempo, como pasó el otro día en Coria, a lo mejor hubiésemos tenido otro tipo de partido y, bueno, pues no ha podido ser. Y al final, el equipo que más acierto tiene el área rival es el que termina llevándose los puntos. Tendría que ver el vídeo. Desde mi posición, la verdad que es difícil y complicado poder apreciar si ha habido penalti o no. Tendría que ver el vídeo y entonces podríamos entrar en un juicio justo. Lo que pueda decir ahora, pues no sería objetivo. Bueno, me ha gustado en cuanto a la actitud, el entusiasmo y que los jugadores no han pedido nunca la cara a un partido. Hemos tenido enfrente uno de los equipos que tiene que estar empleado sí o sí, por los jugadores que tiene, por el presupuesto que tiene. Es decir, y hemos estado a la altura del partido. Pero, sin embargo, bueno, pues creo que la falta de acierto en los momentos puntuales del partido, tanto en el primero como en el segundo, nos ha privado de poder ponernos por delante del marcador. Y ahí nosotros sí nos hubiéramos manejado muy bien y a lo mejor hubiese sido otro partido. Bueno, yo creo que hoy el Ceuta, hoy, por trabajo del Puente de Nil, yo creo que en ningún momento del partido ha estado cómodo. Hasta que en 81 de partido se han adelantado por el marcador. Los 80 minutos anteriores no he visto algún Ceuta fluido. Ha sido, creo que más por empuje en el segundo tiempo que realmente por juego. Y yo creo que hay que poner en valor el trabajo táctico que ha hecho el equipo. Y ya digo, la pegada de tener a Willy, pues ha privado al Puente de Nil hoy de sumar aquí. Creo que se ha visto un buen Ceuta, sobre todo en el gran segundo tiempo. Creo que lo compartes tú también conmigo. Un primer tiempo quizá más posicional, más dos equipos que sabíamos lo que no estábamos jugando. Yo creo que ha habido dos penaltis clarísimos que nos han invitado. También estaréis de acuerdo todos, ¿no? Y bueno, en definitiva, todo el mundo coincide que se ha visto un gran Ceuta en el segundo tiempo. Que hemos tenido oportunidades antes para abrir el marcador. No lo hemos conseguido. Una vez han sacado debajo de los palos, otra es por tercera, sacó una mano chica en el minuto 48 increíble. Otra debajo de palos, otra hemos errado en la definición. Ellos han tenido una contra, es cierto que han tenido una contra espectacular. Porque es normal, están metiditos atrás, estaban esperando el 0-1, el segundo tiempo sobre todo. Y bueno, en definitiva, yo creo que se ha visto un buen segundo tiempo. En el Ceuta ha tenido el 70% del balón, también coincidimos ahí. Y bueno, tres puntos importantes para nosotros, muy valiosos. Y en definitiva, pues que nos meten de lleno en la lucha por el playoff. Sí, en el primer tiempo yo creo que hemos terminado bien. Bien, hemos empezado un poquito quizás el cansancio de Utrera, el día anterior aquí en casa. Esfuerzo que quizás nos ha costado los primeros 10-15 minutos. Después yo creo que se ha visto un buen Ceuta y hemos terminado bastante bien. Para habernos ido en el descanso, pues ganando el partido. Después yo creo que en el segundo tiempo coincide todo el mundo. Todo el mundo que hemos hablado en el túnel, gente de ella que ha hablado después del partido también coincide que en el segundo tiempo hemos estado espectaculares. Y bueno, tres puntos importantes y después analizas, pues muchísima posesión nuestra, 70% prácticamente en el segundo tiempo. Yo creo que ha dado 16 tiros a puerta nuestro. Yo creo que hemos sido muy superiores. Y también los dos penaltis que quizás, pues, para mí han sido clarísimos. De los cuatro que se han reclamado, dos clarísimos. Sí, en el descanso me digo que quizás había podido equivocar en el penalti. Que podía haber sido penalti a Chico, pero bueno, que son decisiones que hay que tomar rápido. Pero después ha habido otro a Reina, creo, que iba a golpear, lo traban por detrás. El de Cháky ha sido clarísimo, lo he visto en todo el estadio. Pero bueno, aparte de eso yo creo que el árbitro ha estado correcto y ha estado bastante bien. Pero bueno, contento por los tres puntos y muy satisfecho. Sí, yo creo que son tres puntos muy importantes porque los Dalíbas se tienen que enfrentar todos. Nos tenemos que enfrentar todos entre nosotros. Y están los 5, 6, 7, 8 primeros puestos, incluidos hasta el Puente Genil, está todo muy junto. Son tres puntos importantes y valiosos. Yo creo que nos hemos enfrentado a un buen rival, a un Puente Genil que tiene un gran equipo. Jugadores de segunda división B, del ECE del año pasado han firmado tres, cuatro jugadores. Yo creo que tiene un buen cuerpo técnico también. Y bueno, que al final va a estar arriba y seguro peleando por los puestos de playoff. Sabe que nos ha ayudado muchísimo. Ha jugado esos 15, 20 minutos al final y ha estado bastante bien. Y yo creo que hoy los cambios nos han ayudado mucho a ganar el partido. Prácticamente nos han desbloqueado bastante porque yo he estado muy metido atrás. Prácticamente nueve tíos, diez tíos detrás del balón en el segundo tiempo. Y los cambios nos han desbloqueado bastante esos pasillos que hemos encontrado en los últimos 15, 20, 25, 30 minutos. Bueno, pues tras todo el análisis del partido de la jornada pasada, tenemos que mirar hacia mañana sábado. Pero antes, Juanjo, de la de San Roque del Epe, tenemos una noticia que se supo ayer, se sabía, pero se confirmó ayer, que es la vuelta a la Copa de Federación. Es decir, 10 de enero, partido de ida, Betis Deportivo, José Juan Romero, en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. ¿Molesta? ¿Viene bien? Ya que estamos, vamos a por la Copa. ¿Qué hacemos con esta Copa, Juanjo? Bueno, yo particularmente estaría por darle minutos a la gente que menos está participando en el equipo, si fuera Juan Ramón. Y hombre, que si se gana bien, y ya si gana te metes, creo que en semifinales, entonces bueno, pues lo intentas ganar. Y creo que son 40, 50, 60 mil euros. Es una Copa que a los clubes no les cuesta un duro, ¿no? Porque la federación es la que corre con todos los gastos. Y hombre, ya que está, no es que te lo vayas a tomar como un pasatiempo. Lo importante de la Liga, si se sume a la terminatoria con el Betis Deportivo, bien, si no, no pasa absolutamente nada. Y esa, yo creo que es la filosofía con la que hay que pelear por esta Copa Federación. Y una vez que te metes en semifinales, bueno, pues es verdad que sí, ya te... Oye, pues mira, no estaría mal ganar la Copa Federación. El Ceuta ha llegado un par de veces a semifinales, creo, y en ninguna de las dos logró superar el trance antes de la final, ¿no? Así que, bueno, no hay que desviarnos, ¿no? Y bueno, mañana sábado 5 y cuarto, Alfonso Murube, último partido del año en el Alfonso Murube. Todavía quedan dos más. Despedir el año en casa, entiendo que con una victoria para, bueno... San Roque... Quedarte ya a las puertas, o sea, si no, en playoff, antes de afrontar una dura semana que viene. Recordamos, 19 arcos, 23 Betis Deportivo. Bueno, pues hay que ganar esos mejores puntos. Es decir, vuelvo a decir los minutos de la semana, si usted quiere ser el mejor, tiene que ganar de los mejores. El San Roque del Epe no es el mejor San Roque del Epe, que recordamos, pero es un equipo que, bueno, pues siempre es competitivo en esta categoría. El arco se puede ganar, ¿por qué no? Y al Betis Deportivo, ¿por qué no se le va a poder sorprender en su campo? Pero bueno, en cualquier caso, vamos por partes. El San Roque del Epe, digo lo mismo de la semana pasada. Es un equipo al que en principio, ante el que en principio el Ceuta parte como favorito, pero insisto, suele en principio. Cuidado con creernos que ahora, porque estemos a los otros puntos, ya lo vamos a ganar todo. Y que conozco un poquito a este pueblo y de la que ganamos tres partidos más ya estamos pensando en el rival de la última eliminatoria del playoff. Tranquilidad. Tranquilidad. Bueno, eso será mañana a las cinco y cuarto en el Murube. Desde aquí, pues animamos a todo el público que despida al Ceuta, a la plantilla, a los jugadores como se merece este año en casa, recordamos. Y por último, Juanjo, para terminar, porque tenemos un montón de temas hoy, la semana pasada, la semana pasada, la semana pasada, llevamos una alegría muy gorda, porque el Ceutí de Fútbol Sala de Rache y Ahmed derrotó al filé del 27-2. Y bueno, mientras hacíamos postpartido, entrevistas y todas esas cosas, nos llegó un mensaje a todos. Y es que el Ejido había perdido en su casa con Atlético de Arranca de Málaga, de la provincia de Málaga. Y el Ceutí se ha puesto primero, hacía tiempo ya, que no nos llevaba una alegría de estar en Fútbol Sala. Se ha puesto primero, ahora hay que defender, pero bueno, ya el trabajo está cogiendo sus frutos. Esto es como pasa siempre con el ciclismo, ¿no? Hay gente que dice que no quiere ponerse líder del turno o de la vuelta, está faltando cuatro o cinco etapas, porque de alguna manera el mayor pesa y tienes que estar respondiendo a ataques, ¿no? Bueno, estar primero siempre está bien. Enhorabuena a la Unión África de Ceutí y esperemos que desde luego esto no sea un liderazgo pasajero. El Ceutí lo tiene muy complicado para subir, porque primero tienes que quedar, primero, es decir, el segundo y el primero de los que se salvan por abajo tienen la misma recompensa y luego tienes que jugar un play-off de ascenso con el resto de campeones y ahí que Dios reparta suerte, ¿no? Vamos a ver, yo digo lo mismo del... Perdón, Juan Juan, inciso, y luego, si subes, cumplir las condiciones que te marca la Liga de Ceutí y Fulsala. Claro, es que esa es la parte, es que no es tan fácil. Le preguntan a nuestro amigo Cerro Reyes lo que pasó, que subieron, ganaron, ganaron a su eliminatoria y cuando llegó allí no aceptaron las condiciones económicas a la Liga de África de Ceutí hace cinco temporadas, ¿no? Que estábamos en una categoría muy bonita y cuando estaba el equipo empezando a crecer, pues resulta que terminó por descender por una cantidad, bueno, a la que fuera económica, ¿no? Bueno, yo espero que... Digo del Ceutí lo mismo que digo del Ceuta. A mí se me antoja, y ahí lo dejo, que ambos equipos están como mínimo... Bueno, el Ceuta como mínimo y el Ceutí está dos categorías de lo que le corresponde, o de lo que entiendo que le correspondería, por debajo. Pues sí, Juanjo. Bueno, pues muchas gracias, como siempre, Juanjo. Muchas de nada. Seguimos aquí en Silvato con multitud de temas y empezamos con Juan Ramón Martín en la previa del partido ante el Sarroque de León. Sí, yo creo que para nosotros es un partido también importante porque estamos en una buena línea de resultados y de juegos, ¿no? Es cierto que nos enfrentamos a un buen rival como el Sarroque, hecho también para estar entre los cuatro primeros, con un partido que está contrastado y una buena plantilla. Y bueno, se presume un partido muy disputado y muy competido entre los dos. Sí, yo creo que por plantilla se merece estar entre los cuatro primeros, ¿no? Porque es un equipo hecho y confeccionado para estar ahí, ¿no? Pues fichajes como Pablo Gané, que han hecho, Siles, Miguelito, que lo han firmado, la han incorporado ahora al final. Tienen futbolistas contrastados ya del año pasado como Igor Rocha, como Camacho. Yo creo que Nico, portero que han firmado. Yo creo que es un equipo bastante competitivo, bastante bueno y hecho para ser entre los cuatro primeros y para disfrutar el playoff. Yo, ya te digo, yo para mí es una de las mejores plantillas del grupo décimo, de tercera. Yo creo que está confeccionado para sí o sí jugar el playoff, ¿no? Ha hecho buenos partidos, ha hecho buenos resultados y habrá que tener mucho cuidado y será un partido trampa porque la clasificación nos dice realmente el potencial que tiene este equipo. Sí, yo creo que llegamos al mejor momento deportivo en cuanto a fútbol y en cuanto a resultados, pero en el peor momento en cuanto a bajas, ¿no? Tenemos la enfermería a tope, muchos jugadores lesionados. Yo creo que el calendario, pues, miércoles, domingo, miércoles, domingo. Ya hemos estado prácticamente casi un mes, un mes y medio, pues, disputando miércoles, domingo, partido miércoles, domingo y eso se está notando ahora mismo en el equipo. Ya te digo, creo que en el mejor momento de resultados y de fútbol, pero en el peor momento en cuanto a bajas y gente que tenemos en la enfermería. Repetimos, repetimos, jugamos sábado, miércoles y domingo y, bueno, estamos deseosos que llegue ya el descanso para intentar recuperar algunos efectivos. Algunos son difíciles de recuperar, como es el caso de Perita, que es a largo plazo, Fermín, que es a medio, a largo plazo también. Pero, bueno, en el tema de Jali, el tema de alguno más, Dani Guerrero, que se ha lesionado hoy, intentaremos, pues, en este parón recuperarlo para que esté en cuanto antes. Sí, es una competición que, bueno, que no es la principal, que, bueno, ya que estamos dentro hay que competirla. Ya en los partidos contra el Marbella le dimos un minuto a gente que quizá no era habitual, se ha ganado un puesto que están jugando ahora en el equipo en Liga. Y, bueno, nos lo tomaremos como tal, ¿no? Centrarnos en la Liga, que es nuestro principal objetivo, estar entre los cuatro primeros al final de temporada, disputar el playoff. Y, bueno, en la Copa Federación, pues, llegaremos donde tengamos que llegar, ¿no? Tampoco vamos a arriesgar demasiado en cuanto a meter jugadores como el Echa y demás en esa competición, porque, principalmente, lo que nos concierne es el tema de la Liga y ahí nos vamos a centrar. Sí, llevamos ya muchos partidos, incluido Copa Federación, haciendo buen fútbol y buenos resultados, ¿no? No sé realmente el número, pero entre Copa Federación y Liga van bastantes partidos y eso es bueno, ¿no? El equipo se vaya enganchando. El equipo, pues, poco a poco, y yo creo que ya estamos llegando a parecernos al equipo del año pasado, al que estuvo 26 o nada sin perder, al que quedó subcampeón y solo nos faltó un punto para quedar campeón y la mala suerte de los penaltis, pues, nos privó del ascenso. Yo creo que este equipo se va apareciendo mucho ya al del año pasado y eso es muy importante que el equipo, pues, también eso lo vaya anotando. Yo prefiero tener 22, 23, no, 25 para hacer la alineación. Prefiero romperme la cabeza para hacer una alineación, incluso la convocatoria, que estar en la situación que ahora mismo estamos de cara mañana, ¿no? Con tanto efectivo de baja. Pero, bueno, esto es fútbol y tampoco hay que mirar atrás y hay que mirar hacia adelante y seguro que juegue el que juegue va a intentar hacerlo a un gran nivel. Otra cosa será, pues, que pidamos o deseemos que recuperemos a los lesionados cuanto antes a los sancionados de cara al miércoles. Willy es un futbolista para nosotros importante, importante en todos los aspectos, en el tema personal y en el tema deportivo. El año pasado hizo una gran temporada, contribuyó bastante a la gran temporada que hicimos, pero, bueno, este año, pues, quizás el tema del gol que no le entraba, pues, le ha perjudicado un poquito a él personalmente, en las ansias de querer hacerlo bien, de querer marcar y demás. Y yo creo que el domingo hizo ya una buena labor. Esto no quiere decir que los partidos anteriores no lo hicieran bien, porque yo creo que hizo, ha hecho partido bastante bueno esta temporada, pero, bueno, tenía la asignatura pendiente del gol que ya se le ha quitado de encima con los dos goles que marcó el domingo. Fastible, hombre, en realidad no hay nada, porque el grupo es muy complicado, ¿no? Tan complicado es enfrentarte al último, que en este caso ahora mismo es el Guadalcacín, que es el líder, ¿no? Todos los partidos son complicados y difíciles, fastible no hay nada. Es posible, existe la posibilidad de que si hacemos tres buenos resultados nos vayamos entre los cuatro primeros. Todo empieza porque mañana hagamos un buen resultado. Es cierto que te he dicho al principio de la rueda de prensa que no llegamos al mejor momento de efectivo de baja, ¿no? Que tenemos muchas bajas y quizás nos ha pillado en el peor momento, al igual que pasó el año pasado, que también nos pasó algo parecido como tú me has recolado cuando fuimos a Guadalcacín. Pero, bueno, hay que mirar hacia adelante y que ser optimista y si sacamos buenos resultados en estos tres partidos pues debemos irnos entre los cuatro primeros. En el equipo titular, es cierto que en el banquillo pues mañana vestiremos algún futbolista del filial, pero bueno, no pasa nada. Sé que sacaremos a ser muy competitivos y ya te digo. Y seguro que yo son conscientes de la importancia del partido y mañana va a ser un bonito y buen partido. La Sociedad Deportiva Unión África Ceutí derrotó al Beris Fuxal por un 7-2 y aprovechó el inesperado pinchazo del Ejido 2012 ante el Carranque por un sorpresivo 2-3 y se ha colocado líder del grupo. Los caballos realizaron un gran encuentro ante el filial bélico y mostraron un excelente futbolsal ante su afición. Yo siempre os he dicho que es un Betis muy corredoso, son jugantes jóvenes, saben de qué trata este deporte y juegan muy bien, a mí me han gustado. Ahora para ese partido lo hemos resuelto rápido, pero para mi punto de vista ha sido un partido para nosotros bastante difícil. Pero vamos, con el equipo hasta la altura que tiene que estar, cada vez está mejorando el equipo y ojalá que sigamos en esta línea. Sí, esto es lo que estamos buscando, un poco ya empecemos a jugar bien un poco y ahora pues ya de verdad que a mí por lo menos es lo que quiero, lo que les pido a ellos, que sigan tocando balón y moviendo balón. A mí me gusta el balón y esto es lo que intentaremos y intentaremos conseguir hasta el final de la temporada. El Ceutí basó su victoria en los goles de Bade y en la dirección de orquesta de Anuar que realizó un partido soberbio. Para Rachid Azmez lo fundamental, sin embargo, es el trabajo colectivo. No, sí, yo destaco al grupo, ¿no? Yo de verdad que no tengo problema en todo el grupo. Siempre va a haber uno que destaque, Rubén por sus goles, el otro, Bade hoy ha estado muy bien, Rubén también, pero yo mayormente digo que es todo el grupo, ¿no? Que es todo un equipo y cuando uno está mal, pues se nota. Y ahora mismo han estado todos bien y Abel ha estado muy bien. Es que han estado todos y cuando se está todo, pues da gusto verlos jugar, ¿no? Además del arsenal con el que cuenta el Ceutí, el club ha fichado a Víctor Cachón y a Lian Palfriman, dos jugadores de los que espera mucho el entrenador Caballa. Es lo que decimos, el equipo ahora mismo se ha reforzado. La intención es que mantengamos esta invatibilidad que tenemos. Es una pena perderla, pero lo bonito que sería es mantenerla, ¿no? Estos dos refuerzos hoy ya tenían un poquito molestia y no queríamos forzar. Y intentan la semana que viene que estos los dos y por lo menos que jueguen y a ver cómo entran en el grupo en la pista, ¿no? Este sábado los caballos tendrán que defender el liderato en la complicada cancha del Peligros Fútbol Sala. Un campo muy difícil, es complicado, la pista es muy difícil, el equipo siempre ha estado arriba y espero que sigamos en la misma línea. Y esto es lo que yo digo, partido a partido, porque aquí nadie te regala nada, todos los partidos van a ser difíciles y intentar trabajar semana a semana hasta llegar hasta el final. El encuentro del Peligros Fútbol Sala este sábado a las 4 de la tarde donde la Sociedad Deportivo Neum Africa Ceutí tendrá que defender el liderato. El Club Deportivo Hércules ha organizado una excursión de sus aficionados hasta Málaga con motivo del trascendental partido que el equipo ceutí afrontará el próximo domingo correspondiente a la decimosegunda jornada de la Segunda División Nacional Femenina de Fútbol Sala. El equipo ceutí se enfrenta el domingo a partir de las 5 de la tarde al Atlético Welling en el pabellón Villa de Frigiliana en un partido fundamental para las aspiraciones de la jugadora de Juanma López, ya que se verán las caras dos de los clubes que luchan por la permanencia en la categoría. La importancia del encuentro es que los dos equipos suman tres puntos en la clasificación mientras que el Sporting la Garrovilla cuenta con cuatro puntos por lo que este enfrentamiento directo entre malagueños y ceutíes es decisivo para el devenir de la competición. Por esta circunstancia, el Club Ceutí organizará una excursión gratuita al ceder su autocar para los aficionados que quieran desplazarse el domingo hasta Frigiliana para respaldar al equipo. El Hércules permitirá que los aficionados viajen en su mismo autobús para contar con el aliento del público en el graderío debido a la importancia del partido. La iniciativa del club que preside Rafa Peña espera contar con el respaldo de los fieles seguidores del club teniendo en cuenta que el partido se juega algo más que tres puntos. Asimismo, la jugadora Marisa actualmente en San Sebastián por motivos profesionales se desplazará hasta Málaga para sumarse al equipo y disputar esta auténtica final por la permanencia. El partido entre el Güellín y el Hércules se jugará el domingo por la tarde tras un acuerdo alcanzado entre los dos clubes ya que lo habitual es que los partidos se disputen el sábado por la tarde o bien el domingo por la mañana. El Deportivo Zautí sufrió una dolorosa derrota ante el Club Deportivo Géminis por un contundente 0-7. A los caballos no les salió nada de lo preparado en la pista del Guillermo Molina ante un conjunto gaditano que posiblemente realizó el mejor encuentro del curso. Los unionistas sumaron la segunda derrota de este curso en la División de Honor de Juveniles de Fútbol Sala. Lo cierto es que sí, también el partido se dio un 2-0 muy temprano intentamos a corta distancia, tuvimos ocasiones la verdad que ellos han definido muy muy bien el portero de ellos en la primera parte estuvo bastante entonado no hacen el tercero a finalizar la primera parte y la segunda parte aunque hemos vuelto a intentar pienso que ellos han sido superiores a nosotros tanto en ataque como en defensa, no hay nada que decir se han cometido errores que intentaremos subsanar y un partido para olvidar. El tempranero gol de Pedro y el 0-3 al descanso fue una losa muy difícil de levantar para el Deportivo Ceutí. Sí, la verdad que cuando estás haciendo goles de forma muy 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 temprana pues luego cuesta remontar lo intentas por todos los aspectos pero lo cierto y vuelvo a repetir que ellos es un equipo que me ha gustado mucho y que la intensidad defensiva que han tenido durante los 40 minutos no nos ha dado opción a nada más. Pese a esta dura derrota los de José Ramón Ruiz Taconi están realizando una temporada de notable. Bueno, claro, de 10 partidos solamente 2 derrotas estábamos a un punto de líder hasta esta jornada seguimos estando entre el grupo de cabeza lo único que intento es que este partido se olvide cuanto antes que los niños recuperen la ilusión y la forma de trabajar es una derrota que pesa por el resultado y en casa pero está claro que hay que a partir del lunes olvidar nuestro partido de este partido y pensar en el próximo, no hay otra. Este próximo sábado el Deportivo Ceutí viaja a la provincia de Granada para enfrentarse a un combativo futsal alendín. Un rival complicado en su campo más un equipo que también es muy parecido al Cádiz de juegos rápidos, de transiciones rápidas, de intensidad pero bueno, tenemos que seguir la línea que teníamos hasta ahora olvidar este partido ir allí a por todas e intentar recuperar esos tres puntos que esta semana se nos ha escapado. Taconi cree que si su equipo consigue vencer los dos encuentros que faltan para llegar al parón de las Navidades el Deportivo Ceutí puede optar a pelear por el título. Sí, hombre, está claro que vamos partido a partido hasta ahora nos va bien intentamos sacar a los puntos todo lo que sea posible antes del parón de Navidad pues lo ideal es estar en el grupo de arriba y sacar los puntos que nos quedan que serían seis complicado, pero lo intentaremos y luego con el parón de Navidad volver con el derbi que es un partido especial son tres puntos iguales que otro partido pero un partido especial que a cualquiera, tanto jugadores como entrenadores nos apetece ganarlo pero bueno, hasta ahora no hay pega ninguna y el equipo tiene que seguir con la trayectoria que tenía hasta este partido. Hombre, yo pienso que he visto, bueno, ya hemos visto la mayoría de los equipos vemos que hay equipos de cierto nivel puede ser que a nosotros nos falte un poquito de profundidad de banquillo, ¿no? de jugadores que vayan adquiriendo experiencia en la categoría, incluso más minutos y está claro que si estamos arriba vamos a por todas si se da la casualidad de que perdemos partido o estamos en zona media intentaremos ir como hasta ahora partido a partido y si se da la suerte de estar arriba pues iremos por todas. Los caballos descienden a la quinta plaza de la clasificación y se sitúan a dos puntos del líder elegido futbol sala 2012 que recupera el primer puesto de la tabla. El Club Deportivo Puerto derrotó el pasado fin de semana a Sanix Cádiz por un marcador de 1-2 en la décima jornada y suma la cuarta victoria consecutiva alejándose de forma clara del descenso. Los de Rafa Peñalver tras un inicio con siete derrotas suman la cuarta victoria consecutiva y se sitúan con 12 puntos en la clasificación demostrando un gran momento de forma. El Club Deportivo Puerto sigue de dulce y ha olvidado su mal comienzo. Los de Rafa Peñalver han sumado la cuarta victoria consecutiva derrotando al Sanix Cádiz gracias a los goles de Lirio tras la sentencia de Mohamed y Tafito. Los portuarios tuvieron bastantes ocasiones en la primera mitad pero han sufrido de lo lindo en el segundo acto tras anotar a los gaditanos en el minuto 30. Son dos puntos muy valiosos que le sitúan con 12 puntos en la tabla. El Club Deportivo Puerto quiere seguir con la buena racha para cerrar un extraordinario mes de diciembre. El próximo domingo a la una de la tarde a la Libertad el conjunto portuario recibirá altos remolinos en el último encuentro de 2018 al haber disputado ya y ganado el partido ante el líder elegido 2012 que estaba programado para el 23 de diciembre pero que se disputó el 1 de diciembre con victoria para los de Rafa Peñalver por dos goles a cuatro. Gracias. 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 Gracias.